Amigos del Capitalino, ¿cómo están? Nuevamente me da mucho gusto saludarles. Hoy nos toca entrevistar, nos toca platicar, tenemos el gusto y la oportunidad, muchas gracias, con Sandra Cuevas y es la alcaldesa electa en la Alcaldía Cuauhtémoc quien nos da muchísimo gusto poder saludar a la alcaldesa. Gracias por, primero que nada, a nombre del Capitalino, darle las gracias por abrirnos un espacio en su agenda que sabemos que está sumamente saturada, sin embargo, se ha dado la oportunidad de platicar con nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, no, al contrario, gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir a entrevistarme. ¿Cuáles van a ser los ejes de la administración de Sandra Cuevas y Cortémoc? Seguridad, cero corrupción, hay que combatir la corrupción, reactivar la economía y, muy importante, hay que trabajar en materia de salud. Hablaba usted durante su campaña, y es algo que ha llamado mucho la atención para lo que viene, sobre una oficina de comercio exterior en la alcaldía. ¿Nos puede platicar de qué se trata? Claro que sí, pues bueno, quiero platicarles, compartirles que yo trabajé en aduanas 7, 8 años, entonces sabemos todo lo que se debe hacer para importar y exportar, pero además la importancia que tiene el comercio exterior en nuestro país. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta nueva área de comercio exterior? Del 100% de los comerciantes que hay en toda la Ciudad de México, el 20% se concentra en la Cortémoc. Entonces, ellos, ¿a qué se dedican? A comprar, a revender, pero a precios altos, entonces las utilidades son mínimas, y yo no quiero que continúen con esa misma dinámica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Enseñarlos a importar. Vamos a hacer cargas consolidadas, es decir, que cada uno haga su pedido y traer nosotros la mercancía, pero a un costo mucho más bajo para que ellos puedan tener utilidades importantes. Eso es fortalecer y eso es apoyar la economía, pero también hay otro rubro que son los emprendedores, los emprendedores que tienen productos mexicanos de excelente calidad y que se pueden exportar. Entonces, nosotros les vamos a dar el ABC para que puedan ellos mandar su producto a otra parte del mundo. Eso es lo que vamos a hacer con esta nueva área de comercio exterior. Otro tema del que nos llamó la atención el día que usted tuvo este encuentro que realizó con los medios de comunicación para tener este intercambio entre todos los colegas, fue el de los mercados. Esta alcaldía tiene un número muy importante de mercados y en el cual usted tiene algún plan muy interesante y nos gustaría que le platicara la victoria de qué se trata. Claro que sí, pues tenemos 39 mercados públicos, 39 mercados que van a ser referente para toda la Ciudad de México. Los voy a poner de moda y esto va a ocurrir en mis primeros 100 días de gobierno, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Llegar, vamos a trabajar muy fuerte para que estos mercados sean lo que realmente debe ser, un patrimonio de la Ciudad de México, un patrimonio de la Cuauhtémoc. Entonces vamos a ponerlos de moda, cada mercado público va a tener una temática distinta, los vamos a remodelar, los vamos a poner bonitos, pero no solamente eso, también se le va a dar una educación financiera y de marketing a cada uno de los locatarios. ¿Para qué? Para que aprendan a vender, pero también para que aprendan a administrar sus recursos. También otro de los temas importantes, y es necesario hablar de ello, es la seguridad. Usted ya nos comentaba que era un problema de los que prácticamente son uno de los ejes de su gobierno. ¿Qué hacer con la seguridad? ¿Qué tanto pendiente tiene que hacer? Y también preguntarle sobre los hilos negros, ¿no? ¿Qué tanto abundan lamentablemente en esta demarcación? La inseguridad es un tema prioritario en esta administración. Para Sandra Cuevas, resolver el tema de la inseguridad es prioridad. ¿Cómo vamos a trabajar? Nueva policía, una policía que esté certificada, una policía que esté bien pagada y bien equipada. ¿Para qué? Para que no pase por sus cotas con el crimen organizado. Vamos a lograr esa hermandad que debe existir entre el policía y los vecinos. Vamos a dignificar el oficio del policía, pero aunado a ello, también vamos a comprar patrullas, 100 patrullas, 50 motonetas para que estén dando rondines en las 33 colonias. Vamos a iluminar tres veces más, como lo mencioné hace un momento, tres veces más la alcaldía a comparación de cualquier alcalde o delegado. Eso va a inhibir la delincuencia. Y vamos a hacer algo que normalmente ningún alcalde lo hace. Vamos a darle continuidad a las carpetas de investigación para que los delincuentes no salgan ni del Ministerio Público ni del reclusorio. Vamos a darle continuidad con el MP y con el juez. Algo que quisiera ya para terminar y agradecerle nuevamente su tiempo. Algo que quiera agregar, algo que le quiere decir al público que no le haya yo preguntado. ¿Y qué quiere usted decir? No, pues yo solamente quiero decirles que la Cuauhtémoc es su casa. Les agradezco a los medios de comunicación que me hacen el favor de escuchar y que además difunden el trabajo. Quiero decirles y dejar muy claro que en 18 meses la Cuauhtémoc será la mejor alcaldía de la Ciudad de México. Si Dios nos da vida, nos da salud, vamos a trabajar muy fuerte para que eso sea una realidad. Pues que haya mucho éxito. Gracias. Le deseamos lo mejor y seguramente estaremos encontrándonos para darle seguimiento a su trabajo y que nos informe y que le informe al auditorio de todo lo que ocurre en Corte. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos del Capitalino, gracias. Hasta la próxima.